Bien, ya vimos lo que es el mercado Forex y lo que son los mercados financieros. Bienvenidos a este segundo video de este curso gratuito. Y en el video de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos operar en el mercado y qué es lo que necesitamos para comenzar a hacer trading y comprar los pares de divisas. Más adelante vamos a arrancar con los videos prácticos donde te voy a enseñar cómo analizar, incluso estrategia de trading. Pero para llegar a eso y para aplicarlas correctamente, primero necesitamos entender bien lo que es el mercado. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a operar? ¿Qué necesitamos nosotros para hacer trading? Básicamente lo que necesitamos es una institución que nos acerque al mercado, que haga de intermediario. Estos son los brokers. Hay dos formas de acceder al mercado. La primera es los brokers, que los brokers son agentes de bolsa que nos brindan, como ya dijimos, una plataforma, el acceso al mercado, comisiones económicas, para que nosotros podamos hacer las transacciones al instante. Y también nosotros lo que debemos hacer en estos brokers es depositar dinero y somos nosotros mismos los que operamos también. Una vez que obtenemos una ganancia, lo que hacemos es simplemente pedir el retiro. La forma de depositar en los brokers es muy, pero muy amplia. Hoy se acepta incluso hasta, puedes hacerlo por criptomonedas, por VST, que es la forma más sencilla y más rápida también de depositar y de retirar. Es la que recomiendo por las facilidades que hay. Además es súper, pero súper rápido y es una metodología que está prácticamente en todos los países. Y sobre todo en Latinoamérica, que a veces es un poco complicado enviar y recibir dinero, con lo que es la parte de cripto se puede hacer de una manera muy, pero muy sencilla. Ahora, estos brokers no funcionan gratis. No hay nada gratis en el mundo y los brokers tampoco. Pero ellos ganan dinero de una forma un poco distinta, sin a veces que te des cuenta. Los brokers ganan básicamente por comisiones. Ahora, hay dos formas en las que te pueden cobrar una comisión por una transacción. Una es comisiones limpia y pura, es decir, que por cada vez que vos abrís y cerrás una operación, depende del tamaño con el que ingresas a una operativa, el broker te va a cobrar un porcentaje. Pero básicamente, para que te des una idea en lo que rondan más o menos, es que por cada 100.000 dólares aproximadamente están en unos 6 dólares por comisión. Es decir, que vos cuando ingresas pagas 6 dólares aproximadamente de comisión por cada 100.000 dólares operado. Esto es un lote. Ahora, también, hay muchas veces en las que los brokers no cobran ese tipo de comisión variable de cuánto, variable entre comillas o fija muchas veces, por la operativa. Muchas veces la comisión está exenta y te cobran simplemente por lo que es el spread. ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el precio de compra y de venta de un activo. Vamos a hacerlo muy sencillo. Imagínense que ustedes van al banco a comprar una divisa. En el banco vas a tener un precio de compra y un precio de venta. Al precio al que vos compras, por ejemplo, 1.000 pesos, un dólar, figura para la compra. Y si vos querés vender ese dólar, automáticamente te lo van a tomar a un precio menor. Por ejemplo, 990 pesos el dólar. Esa diferencia se llama spread y es la comisión del banco. Cuando vos vas a hacer una transacción a una entidad bancaria, por lo general no te cobran una comisión por hacer esa transacción. La comisión está escondida, entre comillas, en lo que es el spread. Que es esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta instantáneo. Recordemos que el broker, además de brindarnos el acceso al mercado, nos da también las distintas plataformas a la hora de operar. Hay una ventaja y una desventaja a la hora de operar con un broker. O varias, ¿no? Siempre hay pros y contras. Lo bueno es que, digamos, absolutamente toda la ganancia que tenés es para vos. Es decir, que vos, si en un mes hiciste 1.000 dólares, podés retirar esos 1.000 dólares. La desventaja es que operás arriesgando tu capital. Esto, a lo primero, cuando yo comencé, por ejemplo, era una obligación. Sí o sí tenías que hacer trading arriesgando tu capital, depositando 1.000 dólares, 500 dólares, 50 dólares, lo que vos quieras. Pero arriesgabas ese capital. Es decir, que si vos perdías, si metías 5.000 dólares, y al principio no entendés sobre gestión monetaria, es muy probable que no operes de la forma correcta y puedas perder ese dinero. Hoy en día, operar con una cuenta propia realmente ya casi no se recomienda. ¿Por qué? Porque vamos a ver la segunda forma en la que nosotros podemos operar en los mercados financieros o en el mercado Forex, que es a través de las empresas de fondeo. Las empresas de fondeo son empresas que buscan traders rentables y una vez que el trader pasa un examen, que es un examen pago, ahora vamos a ver un poquito las alternativas, el broker le asigna un capital. Puede ser, por ejemplo, desde 5.000 hasta 200.000 dólares, incluso mucho más. Lo interesante de esto acá es que vos, por ejemplo, para comprar una prueba de 5.000 dólares, hay diversas variedades de empresas de fondeo que te cobran desde 50 dólares hasta 100 dólares por una prueba de 5.000 o 500 dólares para una prueba, por ejemplo, de 100.000 dólares. Pero ¿cuál es el beneficio de esto acá? Que imaginate que vos compras una prueba de fondeo de 100.000 dólares, haces el examen, una vez que pasas el examen, la empresa, por lo general, también, una vez que en el primer retiro, te devuelve lo que pagaste por este examen y además te asigna el dinero para que puedas operar sin arriesgar tu capital. Vos vas a estar operando con una cuenta de 100.000 dólares que si arriesgas el 1%, es decir, 1.000 dólares, vos también podés llegar a ganar esos 1.000 dólares, que es mucho más de lo que pagaste para hacer esa prueba. Y los porcentajes, fíjense que solamente es el 1% de la cuenta, pero monetariamente realmente es mucha diferencia. Esto está muy bueno porque mucha gente que inicia en los mercados financieros quiere con 50 dólares, con 100 dólares depositarlos y crear 100.000 dólares con interés compuesto. Y es realmente muy difícil eso y es muy probable que cometas muchos errores y quemes muchas cuentas tratando de llegar a esa utopía. Entonces las empresas de fondeo facilitan el acceso al mercado a cientos y miles de traders que no tienen 5.000 dólares, 100.000 dólares para operar para que puedan generar un ingreso acorde a ese capital. Lo más interesante de esto acá es que si perdés el capital no tenés que devolverle nada a la empresa de fondeo. Se hace encargo absolutamente de todo. Esta empresa de fondeo a su vez también cobra comisiones por transacción, pero también te brinda, por ejemplo, lo que son las plataformas de trade. Como desventaja, entre comillas, es que por lo general las empresas de fondeo se quedan con una parte de las ganancias. Pero acá vas a encontrar absolutamente de todo. Vas a encontrar desde empresas que te dan el 50% de la ganancia, es decir, de esos 1.000 dólares que generaste en el mes, podés retirar 500 dólares y el 500 dólares es una comisión para la empresa que te dio el dinero. Por otro lado también, hay empresas que van hasta el 95% de reparto de ganancias, es decir, el trader, vos que compraste la prueba, pasaste la prueba, una vez que retirás podés retirar hasta el 95% de las ganancias y la empresa se queda solamente con el 5%. Ahora me gustaría que veamos algunas comparativas de este tipo de empresas. Como podemos ver en esta página, por ejemplo, tenemos distintas empresas de fondeo, además nosotros podemos filtrar por tipo de empresa que queremos. Acá puse simplemente la de Forex y empresas que vayan de 5.000 a 100.000 dólares, por ejemplo. Y acá tenemos una comparativa de diversas empresas. Nosotros estamos a punto de lanzar lo que es FoundUp, que es nuestra empresa de fondeo, para que también puedas acceder y los alumnos obviamente tienen grandes descuentos. Y quienes están en este canal vamos a pasar mucha info para que puedas acceder a precios increíbles. Pero para que te des una idea, acá por ejemplo hay empresas que te permiten hacer una prueba de 50.000 dólares con una sola prueba, es decir, y por 296 dólares. Luego tenemos, por ejemplo, acá tenemos pruebas de 10.000 dólares, con dos pasos a realizar, por 74 dólares. Tenemos, por ejemplo, acá también otra de 10.000 con un solo paso, es decir, que con una vez que hagas la prueba ya es suficiente y te dan el dinero por 89 euros. Acá tenemos, por ejemplo, una de 5.000 dólares en dos pasos, es decir, que tenés que primero pasar un examen y luego tenés que pasar un siguiente examen para demostrar que sos rentable, por solamente 48 dólares. Y esto está muy bueno porque, fíjense, que realmente te permiten tener una máxima pérdida del 10%, por ejemplo, en esta que es de dos pasos, 10% de máxima pérdida total, es decir, que de 25.000 dólares vos no podés perder más de 2.500 dólares. Y esto lo que hace es obligar al trader a hacer una buena gestión monetaria, un máximo de pérdida del 5% y el profit target, por ejemplo, en el primer examen solamente tenés que hacer un 10% y en el segundo examen solamente un 5%. En este caso, como podemos ver, la empresa reparte el 85% de la ganancia que tiene el trader y el 15% se lo queda a la empresa. Hoy en día, realmente, hay muchas facilidades para ingresar al mercado financiero y al mercado Forex y las empresas de fondeo, creo yo, que realmente maximizaron estas posibilidades dando la posibilidad a una persona que tiene simplemente 50 dólares para hacer trading, que no los arriesgue y que vaya a buscar una ganancia de un dólar y que pueda hacer una prueba de fondeo de 5.000 dólares y pueda ganar 500 dólares, por ejemplo, en un primer mes simplemente arriesgando esos 50 dólares. Hoy vimos en este video del curso gratuito cómo accedemos al mercado Forex con las distintas posibilidades, tanto los brokers como las empresas de fondeo y a partir ya del próximo video vamos con la parte práctica para que puedas empezar a aplicar y que me comentes, que mandes en nuestro Instagram cómo estás aplicando las distintas cosas que vas a ir aprendiendo a continuación. Así que nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo con la parte práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!